Se conmemora el día sábado 26 de septiembre. Por modalidades a nivel nacional entre la Cámara y la Federación se hizo un acuerdo modificando la ley nacional y corriendo el feriado el día 28 por única vez, entendiendo esto de las partes de tratar de vender algo más el día sábado en momentos críticos. Independientemente del hecho, nosotros nos hemos acomodado al convenio nacional y vamos a celebrar el 28 obviamente con el cierre absoluto de todos los negocios comerciales de la ciudad. De Río Grande y de Toluín donde nos compete a nosotros. En esta manera estamos justamente organizando una fiesta como todos los años. Esta fiesta la hacemos ya en forma consecutiva desde el año 2009 en el Boliche La Morena, cito en Perito Moreno, donde esperamos a todos los empleados de comercio a partir de las 11 horas del día domingo, de las 23 horas, perdón. Y ahí los recibiremos a todos los empleados de comercio para pasar una noche amena en festejo de acuerdo a nuestros días. Rivarola, cabe destacar entonces que este día no es obligatorio para el trabajador presentarse a trabajar según algunos comercios, posiblemente sus dueños abran o quieran facilitarles la opción. ¿Hay opción de que corra el día como un feriado al 100%? No, a ver, la ley establece el cierre del negocio, nosotros todos los años hacemos la recorrida, el 95% de los comercios todos los años están cerrados, ya tenemos una costumbre de sacar en solicitada en los medios gráficos denunciando a aquellos empleadores que todavía insisten en que por un día más de venta van a salvar el mes, donde exigimos y pedimos que se cumpla la ley que es el cierre absoluto del comercio. El trabajador no está obligado a trabajar a pesar de que el patrón pretenda abrir el negocio y esto no es un cambio por horas extras o un día adicional feriado, es la no asistencia al trabajo, no es causal de despido ni ningún tipo de sanción. Los empleadores van entendiendo, ya te digo, siempre hay alguno que se termina descolgando, pero van entendiendo que es una vez al año donde a sus empleados de comercio se les reconoce el día. Así que a todos los empleados de comercio obviamente que si tienen alguna situación de este tipo lo denuncien porque nosotros después publicamos en los medios gráficos denunciando a estos empleadores que no terminan de reconocer los derechos a quienes les sostienen el negocio.